La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses, tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Dian Light. Bienvenidos a esta nueva serie. Nueva serie de zombies, como no, ya tenemos una llamada Stay of Decay. Que bueno, va avanzando poco a poco. Y también tenemos otra que es The Walking Dead, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo está esta. Que yo ya probé la demo. Ya sabéis que la probé, ¿no? En el canal secundario. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque está bastante graciosa. Al menos es uno de mis vídeos favoritos. Y bueno, ¿jugar campaña? Pues claro que sí, campeón. ¿Jugar campaña? Nueva partida. Pues nueva partida. No tengo nada normal o difícil. Voy a ser precavido y voy a darle a normal. Aunque no creo que sea muy complicado, ¿eh? Pero bueno, normal. Espera, por favor. Lo curioso es que solamente es normal o difícil. No hay fácil. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto, Gadir Suleiman. Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Hassan. Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizado incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxina. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos. Con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Vale, pero esta ciudad supuestamente se llama Hassan, ¿no? Igual que el hermano del pringado de sí. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Qué chulo, qué chulo. Vale, y nosotros entonces somos del Sai, supuestamente, ¿no? Fijao el fuego. Guay. ¿Y qué ha pasado? Me he quedado ahí trabado. Bueno, no pasa nada. Quitamos el cintrón. Y empezamos mal, ya haciéndome daño y todo, ¿eh? De la caídita. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Todos atrás! ¡Tengo armas! ¡Vale, vale! ¡Dip para uno! ¡Se van a ir corriendo! ¡Ostras, vaya palizaca que me acaban de meter ahí de gratis, eh! ¡Toma, bienvenido al juego! ¡Pap, pam, pam! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y este chaval? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Y ese quién cojones es? ¿Cómo que vamos? ¿Qué coño es este? ¿La pistola? ¡Buah, chaval! ¡Ay, y esta guapa! Pero... ¿Y esta chica tan guapa? ¿Quién es? Pero vamos a ver, o sea, están haciendo un poco el loco, ¿no? Intentan sacándome... ¡Abre la puerta! El tío este tiene pinta de que va a... Bueno... Tenía pinta de que iba a pillar, eh... Bueno, tenía pinta de que aquí iba a pasar algo... ¡Joder! ¿Cómo empieza el juego, no? ¿No? Yo lo único que he visto del juego es... Un gameplay así... Rando... Sin ningún tipo de escena... Y no me imaginaba esto... Está muerto, Amir... Pero lleva a alguien que quizás sobreviva... ¿Qué quizás? Ya veremos... Ya veremos... ¡Uh! ¡Uf! Madre mía, cómo empieza el juego, ¿no? Señores... Me mola que haya niños... Eso significa que... A donde me han llevado... A donde me han llevado... Creo que es amigable... Así a priori... La cosa que decían... De que era un zombie... No me lo parece a mí... Uy, uy, uy... La... Esto va demasiado rápido... Vale, voy a... Toquetear aquí un poquito... En los controles... Sí, en los controles... Y vamos a bajar esto... A donde estaba... Puesto que lo he subido antes... Pensando de que iba a estar... No sé, tío... Yo creo... Lo veo también un poquito rápido... Venga, un poquito menos... Controles... Y otro poquito menos... Así... Bueno... Vale, ya está... Hecho... Lo de los controles... Bien, por aquí que tenemos... Una mesita... Hay como... Polvo aquí en la habitación... Está guay eso, eh... Mola... Tenemos... Guau, chaval... De momento... Ha empezado el juego... Muy... 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 Joder... Con mucha acción, ¿no? Me recuerda eso un poco al... 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 Max... 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 Iba a decir Max Payne... No sé por qué... Creo que es por aquí... Cuadrado... Jajaja... Duermes durante tres días... Guau... Con un cadáver... Y ahora asustas a los niños... Empiezas bien... 31... ¿Dónde estoy? En el paraíso... ¿No lo ves? Pues sí, tiene pinta... Bueno, basta de bromas... Veo la habitación 190... El jefe te pondrá... ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe... Pues que es mi nombre, ¿no? Vale... Pues... Es mi nombre... 31... 31... Es tu número... Bueno, mi número... Vale... Salma... Esta es la que... Tu número... Eres el infectado número 31... Ah... Yo soy la 18... Aquí se cuenta todo... Una dosis menos de Anticina... Un infectado nuevo... O un corredor menos... No entiendo mucho las cosas... Oye, niño... Deja de jugar con eso... Que me estás poniendo nervioso... Da igual... A ver... Hay agua... Humedad... Corriente eléctrica... Tranquilo... Tranquilo... Y una mierda... Se quedará la Anticina de Amir... Uy, uy, uy... Amir es el que ha muerto... Y tenía Anticina... Que tiene que ser algo importante... Derek... ¿Qué tal te...? Oye... ¿Dónde está la habitación 190? Arreba... Vale... Pues... Gracias... ¿Tú qué? ¿No te cuentas nada? Bueno... Da igual... Ya iba a empezar a meterme... Con él... Jejeje... A ver... ¿Y esto? Por ahí... ¿Y tú eres? Greina... Ah... 31... Ah... Ya... Este no es el hermano de... Vale... ¿Ese no había desaparecido o muerto o algo? Es que... No sé... La historia del principio me ha rayado un poco, la verdad... Pero bueno... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Nada... Escalerita... Seguimos subiendo... Y... Podemos ir subiendo... Pero tiene pinta de ser aquí... ¡Hola, señor! Zaffer... Me cae bien, Zaffer... ¿Está aquí? ¿Eres 31? Pasa... Tiene una cara amigable... Y un poco loca... Vale... Hmm... Un espejo... No nos podemos ver... Qué lástima... ¿Y gatos? Sí, un gato... Uh... No está mal, ¿eh? Lo que se ha montado el jefe... Madre mía... Se nota que es el jefe... Una cocinita por aquí... Un salón por... Ah, míralo... Ahí está... Madre mía, qué cristal más limpio... Parece esto Battlefield... Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? Bastante joven... Soy muy joven... ¿Tienes algún problema con mi edad? No... Querías hablar conmigo... Así me gusta... ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... Una especie de refugio... Lo llamamos... La torre... Brecken y sus corredores... Lo pillaron hace un par de meses... Y estamos aquí... Desde entonces... Este sería el hijo del jefe... Seguramente... Buscamos comida... Y el padre... Habría muerto... Ok... Bien... Porque si no fuera por ella... Ya estarías mordisqueando a alguien... Por cierto... Tu antecina quedó hecha polvo... Tu radio fue lo único que Jade logró salvar... ¿Me la puedes devolver? Por favor... Me parece que yo la necesito más que tú... Tío, de verdad... Te aseguro que no... Bueno... Llévatela... Vale, vale... Y ahí vamos a empezar mal, ¿eh? ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú... ¿Te quedas con la antecina de otra persona... Y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces... He perdido el contacto con uno de los nuestros... Por la mierda de radios que tenemos... Hazme un favor... No quiero volver a verte ni a ti... Ni a tu querida radio... Así que vete a otro sitio... Hacer algo útil... En la torre no queremos ni capullos... Ni vagos... Eh... Oye... No es justo... No soy vago... Es que... Oye... Jefe... Caya... El tipo del que te he hablado... Está en el piso 13... Pero es como si estuviera encerrado en una mina... Vuelve más tarde... Yo no soy el jefe... Soy muy joven... ¿No? Soy Regín... Veré que en esquina... Ah... Vale... Vale... Pues... O sea... ¿No estaba trolleando el nuto o qué? Jeje... Un pollo tela, tío... Las vistas cuanto menos son increíbles, eh... A mí me molan bastante, la verdad... Gráficamente no es que sea la leche... Pero... Eh... No está nada mal, eh... Madre mía, además con el vientecito y demás... Hay ropa... Vale... Pues... Tenemos que despertar... ¿Cómo? No soy vago... Vale... Creo que tenemos que ir para arriba... ¿O cómo? Vea la planta 13... Encuentra al círculo superviviente perdido... Vale... El círculo... Que... No está arriba... Está abajo, ¿no? O sea... Si es un círculo con un punto... ¿Debería estar abajo? ¿O cómo es esto? Vea la planta 13... ¿Cuál es la planta 13? ¿En qué planta estamos, señores? La 18... Vale, 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 vale... Genial... Pues madre mía... Tenemos que bajar mucho... Espérate... ¿Aquí no hay más escaleras? Nope... Vale... Pues nada... Bajemos pues... Hmm... De momento... Tenemos que... Que ir de un sitio... A otro... Vale... Aquí, ¿no? ¿A dónde crees que vas? Al piso 13... A buscar unas cosas para Rahim... ¿Al 13? Mierda... Te toca hacer el trabajo sucio... Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro... ¿Verdad? Tú lo has hecho bastante, ¿no? El trabajo sucio, digo... Vale... Eh... Usar... Y ascensor... Y eso, tío... Dios... ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Esto no mola nada, ¿eh? Y un carrito de bebé, tío... Ya sabéis que la... La 13 es la de la mala suerte, ¿no? Habla treina... Hace 70 horas que esperamos el informe... ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio... No te preocupes... No me han descubierto... Aún no he establecido contacto con la torre... Ni he confirmado la identidad... Me estoy integrando... Recibido... No tenemos mucho tiempo, Crane... No lo olvides... Una cosa más... Me han mordido... No tengo síntomas... Pero me dicen que estoy infectado... Pues espero que hayas conseguido algo de antigena... ¡Socorro! ¡Socorro! Bueno, pues ahora... Ahora te dejo... ¡Sí, coño! Uh... Genial... Vale, aquí empieza el tutorial, supongo... L3 para sprintar... Genial... Y... ¡Hola! ¡Hola, señor! L1 para dar patada... Vale, genial... Ya me lo he cargado... De veras, es necesario... Ahí ve como... Que no he jugado nunca a este juego... Bueno... La demo, como ya he dicho... Y... ¡Lol! Y aquí tiene que haber alguien, ¿no? Me he cortado el brazo... ¿Y por qué te lo has cortado? ¿Qué es esto esto? Ah, vale... ¡Dios! ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era... Era mi hermano... Quería verlo... Por eso vine aquí... A ver, le he hecho una foto... Ya pasó... Voy a pedir ayuda... ¿No tiene fotos de él o algo, tío? Mira lo que hago con tu hermano... ¡Mira lo que hago con tu hermano! ¡Toma, chaval! ¡Me vuelvo loco! Haciendo amigos... ¡Joder! ¿A Elena? Ah, no... A Elena... A Elena... Vale, cuida de Mark... Quien se acerque... Me lo cargo... Espero que no se convierta ahora... O algo... Mark, cuéntame algo... ¡Qué borracho! ¡Ah, vale! Para la herida... ¡Date prisa! Tú cálmate... ¿Vale? Ahora vuelvo... Pero qué herida, tío... Sí, seguro que es un racuñón... Vale... Eh... ¡Uep! Por aquí, ¿no? O sea... Ahora tendremos que rebuscar por estas cosas y demás... Encender linterna... Vale... Mola bastante... Y... Mira... Cinta americana... Sí, señor... Cuadrado... Es que lo estaba dejando pulsado y por eso no iba... Vale... Un cuadro... Eh... Por aquí parece que no hay nada... Y por aquí hay un... Bueno... Pues... Un de esto de herramientas... Una caja de herramientas... No me salía la palabra... Que soy inútil... Y... Por aquí... Bueno... Una... Unos botines, ¿no? Por aquí... Podemos abrir... O no... O no... ¡Abre la puerta! Vale... No... No podemos abrir... Y por aquí no veo más nada... Necesito alcohol y gasas... Ambas cosas no las he conseguido todavía... Soy... Muy productivo, señores... Pero que muy productivo... ¿Dónde...? Por aquí debería haber cosas, tío... Estamos en un cuarto de baño... Es lo típico, ¿no? Es lo típico... Pero... Pero no encuentro nada... Vale... Por aquí dice que busque... Bien, bien, bien... A ver... Aquí hay más cositas... Cinta americana... Espero no encontrarme con ningún... Zombie... La verdad... Porque... O sea... Ni siquiera estaba pendiente de zombie... Mira... Alcohol... Genial... Para nuestro amigo el borracho... Y por aquí... Clavos... Vale... Muy bien... Pues ya he buscado todo... Porque se ha quitado lo amarillo... Pero nos queda todavía algo más... Puesto que hay más partes de amarillo... Y además que todavía no tengo... Lo que viene siendo la casa... La música... Está bastante bien, ¿eh? La banda sonora... A ver... Más cinta americana... Genial... Y... Por aquí no hay gasas... Esta bañera está mucho más limpia... Y... Bueno... Y la habitación... Está un poco sucia... La verdad... Pero bueno... Mira... Aquí tenemos... Componente electrónicos... Y... Tiene que haber más cosas por aquí, tío... Una casa o algo, tío... Lata... Muy bien... No se puede cerrar... Y aquí debe haber algo... Hola... Bueno... Aquí unos vaqueros... Y... Ya está... O sea... No hay más nada... Vale... Pues queda algo por aquí... Que no me he dado cuenta... O en la otra habitación... Mira... Míralo... Míralo... Sí, señor... Bien... Gaza... Justamente había eso, ¿eh? Esto es todo lo que marquería... Vamos a probar esto... Justamente... Quedaba gasas... Genial... Accedí al menú de diseño... Ojo... Botiquín... Ah, amigo... Para fabricar... Pues necesito... Gasas y alcohol... Vale... Siguiente filtro... No... Crear... Ta-ta-ta-ta-ta... Y se crea... Genial... Pequeño artesano... Si es que ya soy un artista... Ya me lo decía mi madre... Vale... Je-je... Vale... Eh... Usar... Venga, venga... Ya será menos... Hombre... Ya será menos... A ver... ¿Quién está herido? Está sangrando mucho... Déjame ver... Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario... Pero funcionará... Sí, sí... La verdad es que tiene un buen choque, ¿eh? Bueno, gracias... Ya me ocupo yo de él... Esta es Lena, ¿no? La que nos ayudó... Es que la verdad no me he quedado bien con la cara... ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Su sombra? Ajá... Sí, la verdad es que sí... Bueno... ¿Y ahora qué? Habla con... Regim... 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 Ya no me acuerdo ni de los nombres... Este no es... Y esta tampoco... Tú tampoco verás Regim... Pues nada... Ah, que no... Quizá te haya juzgado mal... Lo pasado... Vale, ¿cómo jugó? Ah, espérate... Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí... Genial... Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer... Cuando pueda... Compañero... Ahora... ¡Perfecto! El ascensor está bastante... Y los tiempos de carga son... Mira... Aquí no he hecho ningún corte... ¿Habéis visto el tiempo de carga que ha sido, no? Mínimo... ¡Hola! Señor... ¿Aquí todos son negros? Ah, no, no... Hay también blancos... Vale, vale... ¡Qué guay! No tengo nada contra los negros... En serio lo digo... Pero me encanta hacer humor... ¡Ay! Pero bueno... Aunque muchas veces pienso que debería dejarlo... Vale... El gorrilla tiene que ser el jefe... Bueno, eso ya está... Pan comido... ¿Qué más tienes para mí? ¿O no? Espera... Déjame pensar... Rahim... ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido... ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso... No sabes mentir ni para salvarte el cuello... Sé lo que hago... ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre... No, no lo soy... Mamá está muerta... Así que podías ser más amable conmigo... Soy la única de la familia que te queda... Sobre todo ahora que Amir ha muerto... Uh, Amir... Eres Jade, ¿verdad? Sí... Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí... Y lamento mucho tu pérdida... Os debo la vida a Amir y a ti... Sí... Nos la debes... ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano... Vale, a ver... No lo he entendido bien... Sin explosivos, Rahim... Amir, entonces... El que ha muerto ayudándonos... Eh... ¿Ese también era hermano de estos dos? Por lo que he entendido... Sí, ¿no? Puedo suponer que sí... Pero... Claro, también supongo que no... Porque la... Sensación de ella... Al ver que se lo estaban comiendo... Tampoco era de... De hermana, ¿no? Bueno, a lo mejor estaban peleados... No sé, en fin... Vamos a hablar con Rahim... Bueno... ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Breken? Primero, cámbiate... He dejado ropa nueva en tu habitación... Vale, creo que sé dónde está... ¿Qué hay de malo con mi ropa? ¿Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Breken? Llámame cuando te hayas cambiado... No sé cómo voy vestido... Los espejos están todos borrosos... Pero bueno... No sé... Vamos a ver... Ahora tenemos que ir por aquí... Creo que tenemos que bajar... ¿O no? ¿O no? ¿Vale? O sea, me tengo que adaptar un poco al minimapa, ¿eh? Vale, aquí tenemos ropa... Alijo de jugador... Vale, atuendos... Muy bien... Este es el alijo de jugador... Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto... A medida que aumente tu rango de superviviente... Accederás a más atuendos... Muy bien... Vale, mantener pulsado... Y guay... Lo de mantener pulsado está muy bien... Porque sin querer... Uno le da la X... Y ya se quitaría... ¿Eh? Pero si lo mantienes pulsado dos segundos... Tampoco pierdes mucho... Y se quita enseguida, ¿no? Y además lo haces conscientemente... Eh... Ropa limpia... Vale... Pues nos la ponemos... Y vamos un poquito mejor... ¿Será del mismo color? Pues tiene pinta de que ha sido exactamente igual... Pero bueno... En fin... Ya estamos bien... ¿Hola? ¿Dónde está Brecken? Tú no me habrás espiado, ¿no? Si quieres quedarte aquí... Tenemos que saber si estás preparado... Mueve el culo y ve al gimnasio... Al gimnasio... Está en el último piso... Un poquito más arriba... En el último piso... Un poquito más arriba... O sea... Arriba del todo... ¿Cómo que en el último piso? ¿Cómo? En el último piso... Un poquito más arriba... Esto... A ver... Aquí... Esto era el ascensor, ¿no? ¿Por qué no puedo ir? ¿Puedo? No puedo... Pues... Tendré que ir por la escalera... Supongo... Aunque parece que está en esta planta... ¿Sí? ¿O no? No... Tiene que estar arriba... 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 Por aquí... ¿O qué? ¿No? Bueno, bueno, bueno... ¿Tú qué? ¿Eh? ¿No me dejas pasar? Madre mía... Este tío está petadísimo... ¿No? Lo siguiente... Creo que es aquí... No... Es que nos dicen que es más arriba... Bueno... Petadísimo... Y gordísimo... También, ¿eh? Pero bueno... Por aquí... Se puede ir... ¿Pero para qué? Y por aquí arriba... No se podía ir... ¿No? O sí... Oh... Pues sí... Sí que se puede... Lo han despejado... Genial... Tenemos un reloj... No sé qué hora marca... No me he fijado bien... Rajin... No te veo... ¿Dónde estás? Arriba... De la grúa... O manejando la grúa... ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí... ¿Vale? R1 para saltar... ¿Vale? El fundamento del parkour... Hay un juego de PCP... Que es la leche... Se llama Freerunning... O sea, parkour en inglés... ¿No? Ese juego es la leche... En fin... El botón de salto R1... Mantén... El botón R1... Mientras... Miras hacia un borde... Para agarrarte a él... ¿Vale? Genial... Y ahora dice que derecha... Y... Muy bien... Muy bien... De momento bien... Corremos... ¿Qué pasa, Crane? Es que nunca te había subido una grúa... Eh... Sí, pero... ¿Por dónde quieres que me suba? O sea... ¿Este tío está loco? Por aquí no, ¿no? Sí, sí... Lol... Interactuamos bastante bien, ¿eh? Vale, vale, vale... Buena, Pablo... ¡Muy bien! Muy bien... Los fails... Los fails y yo... Ya sabéis, ¿no? Nos compenetramos... Vamos... Estupendamente... Por cierto... ¿Habéis visto el tiempo de carga, no? Qué cortito... Igualito que... Es el Just Cause 3 cuando mueres, chaval... Me cago en Panini... Bueno... Digo ahora el Just Cause 3 porque es el más reciente... Con muchísimos tiempos de carga, la verdad... Antes era... Yo qué sé... Era, por ejemplo, el... El... Assassin's Creed Unity... Ese era... Vamos... Vale, no vuelvas a saltar, Pablo... No vuelvas a saltar... Es que, madre mía... Eh... Que... Se te baja... Que queríamos... Que estábamos en cinemática o algo... Madre mía, chaval... Vamos a contemplar aquí un poco el paisaje, ¿no? Y hay un campo de fútbol... Guau, chaval... Qué chulada, eh... Y cómo nos tambaleamos un poco hacia los lados... Por el maldito aire que me está poniendo muy nervoso... Vale... Pues... Vámonos... No sé si hay que subir del todo... Eh... Parece que no... Porque tenemos que bajar... Así que... Vale... Podemos hacer así... Perfecto... Bienvenido al gimnasio... Antes de nada... Tienes que aprender a correr... ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga... ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo... ¿Qué dice? ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica... Pero... ¿Me estás hablando en serio? Fíjate... Salto F... Me lo imaginaba... Vale, vale, vale... Me está molando mucho el juego, eh... Habla con Rahim... Que está ahí en el quinto pino... Pues vamos a tirar... No nos vamos a saltar... Nos tiramos mejor... Salto mortal... Pero... Menudo subidón... Y tanto lo que sé... No te emociones tanto... Que aún hay más... Para sobrevivir en la calle... Tienes que aprovechar el terreno... La mayoría de zombies trepan fatal... Cuanto más complicado sea el terreno... Mejor para ti... Te he preparado algunas situaciones típicas... A ver cómo se te dan... Vale, perfecto... Lo que no sé es cómo cojones... No me hago daño aquí, tío... O sea... Todo basura... Pero será manta o algo... Fijaos... Bueno, basura... A lo mejor son bebés muertos... Bueno, muertos no... Porque... Parece que están bailando, ¿no? Chaval... O eso... O es que hace una corriente de aire... Bastante chunga... Vale, tenemos que ir para acá... Así que... Vámonos... Agacharte... Me reúno... Muy bien... Y ahora mismo... Del tirón... ¿Lol? ¿Y esto? No... Vale, así no era... Mantener... Ah, vale... Es que creía que íbamos a correr por la pared... Pero no... Había que hacer así... Vale... Yo siempre me voy a lo más complicado... Cuando corras... En la calle... Si te paras... No me aseguro es que mueras... Chaval... Creía que no llegaba, ¿eh? Señores... Nada mal... Para un novato... Para un novato... Gracias, ¿eh? Gracias... ¿Y ahora qué? Multijugador... Uncharted 4... Pero bueno... ¿Eso qué es? Lo tenéis, por cierto... En el canal secundario, ¿eh? Ya de paso... Vale... Hay que bajar... ¿No? ¿Cómo? No... Hay que subir... Es un normal... Es que soy tonto... Perdido... Lo que no sé es por dónde... Es aquí arriba... Pero... ¿Cómo cojones llegó ahí, tío? O sea... ¿En serio? Es que claro... Esto para mí... Todo esto es prácticamente nuevo... Chaval... Qué guapada... Se puede interactuar con todo... Vale... Compañero... Ni 10 minutos... Si no sabes hacerlo... No he llegado... Es que... Es un poco complicado... Para mí... Al menos acostumbrarme a esto... Es un poco complicado... Mira al otro borde... Con R... Y mantén L... Y R1... Para agarrarte con él... Vale... O sea... Así... Ahora sí lo he hecho bien... Vale... 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 Es que antes me había caído... Vale... Y ahora aquí... Igual... Este es mucho más fácil... Porque está más cerca... O sea... ¡Epa! Que me caigo... Que bueno... No pasa nada... Vale... Compañero... Supongo que tendremos que saltar... Para atrás... Creo... A ver... Nosotros continuamos... Muy bien... Muy bien... ¿Y ahora qué? Ahora... Aquí para atrás... ¿No? Vale... Guay... Y ahora por aquí... Y salto... ¡Uep! ¡Pas! Sí señor... Y genial... ¿En serio? O igual es que lo has hecho antes... ¿Lo has hecho antes? El Free Ruin... Pues ya te digo que es raro... Vale... Pues... Vuelve a la torre... Pues nada... Volvamos a la torre... Ahora con un poquito más de agilidad... Claro que sí... Y supongo que... ¡Lo, lo, lo, lo! No te caigas ahora... Vale, vale... Puedo ir... Puedo ir... Algo... Ha ido mal... Rahim... ¿Qué me ha pasado? Mierda... Creo que has tenido tu primer ataque... ¿Mi primer ataque? Vuelve aquí... ¿Qué me han metido en la bebida, tío? Dale, dale, dale... Dale, dale, dale... Antes de que pilles... Vámonos... Vale... ¿Y ahora por dónde? Hay que seguir por ahí, ¿no? Pero hay que bajar... Vale, vale... Pues se baja... Si hay que bajar... Se baja... Por aquí mismo... Ahí está... Y... Por aquí... Genial... ¿Qué pasa, compañero? Estoy un poco mal... Rahim... ¿Qué coño ha sido eso? No me estaré... Transformando... Espero que no... Los ataques te recuerdan que estás infectado... Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine... Seguramente te dé un poco de antiguo... Antes de ir a la Cere... Habla con el dependiente... Vale... Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle... Vale... Muchas gracias... Rahim... A ver si me acuerdo de tu nombre... ¿Eh? Rahim... Vale... Ahora hay que bajar... Mira como bajo de rápido... Madre mía... ¿Eh? Ya... Ya es que se nota... Se nota mi habilidad ya... ¿Eh? Vale... Espérate... Se nota tanto que me pasa y todo... Madre mía... Qué velocity... Vale... Ah... El ascensor... Vale... Perfecto... El ascensor que está por aquí... Y... Giro... Sí señor... Pues nada... Mantenemos... Y entramos... Gua chaval... Me está molando bastante el juego... ¿Eh? Los tiempos de carga... Más... Y además... Estos tiempos de carga... Me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad... De momento... Todo bien... Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección... Será aún mejor... Y encima los tiempos de carga no solo te indican qué es lo que tienes que hacer o cuál es el objetivo actual... Sino que encima... Te lo dicen... Hablando... No tienes ya ni que leerlo... O sea... Es que grandioso... ¿No? Y además... Como veis tampoco ha tardado tanto... O sea... O por lo menos... Se ha hecho mucho más ameno... Hola... Doctor... Doctor... Este tío... Teníamos que hablar con él... Independiente... No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días... Toma... Esto es para ti... Por cierto... En la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina... Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente... No les culpes... Cuando uno está aislado... Se vuelve paranoico... Y como además han saboteado la comunicación con el exterior... Hay mucha paranoia por aquí... No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad... Excepto nosotros mismos... Si me traes provisiones de los suministros aéreos... O se las llevas a Spike... Verás como la gente cambia de idea pronto... Con eso no falla... Gracias... Lo tendré en cuenta... ¿Algo más? Tengo prisa... Y si quieres que tu popularidad aumente... Ayuda a la gente... Con un par de favores... Seguramente les vas a caer mejor... Puede que hasta encuentres a una mujer... Que te haga compañía por las noches... Estaría bien... Estaría bien... Pues nada... Gracias compañero... Vale... Ahí parece que podemos comprar objetos... ¿No? O intercambiar cosas... En plan trueque... ¿No? Ya de inglesa oxidada... Lo cual es una porquería seguramente... Cogemos... Cogemos... Cogemos todo... Ya que está todo disponible... Y hasta más ver... Compañero... A ver... Hablando de hasta más ver... Debería despedirme ya... ¿No señores? Creo yo... No... Voy aquí a... A contarte un cuento... ¿Eh? Sí hombre... Por éxito... ¡Eh! Le ha sentado mal... Claro... Si es que... Ten cuidado ahí fuera... Novato... Ya hemos perdido... A demasiado... Vale... 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 Y ahora viene un zombi... Y me mata... ¡Madre mía! Pues... Pues venga... Corre... Y... Por aquí podría... No, 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 no... ¡Oh, sí, 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 sí! Vale... La pregunta es... La pregunta es... ¿Cómo cojones bajos sin hacerme daño? A ver... Vale... No me haga... No me hago daño de esta altura... Aquí viene mucha gente... ¿Eh? A ver... A ver... ¿Qué vecinos más... ¡Uh! ¿Qué vecinos más mala gente hay? ¿Eh? Por aquí... Vale... Vámonos por aquí... Y tenemos que ir por esta parte... ¿Podemos...? ¡Guau! Sí señor... ¡Qué crack! Vale... Pues estábamos al lado... Genial... Mira... Por aquí es más corto y todo... Vale, 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 vale... ¡Hola! ¿Aquí dentro es? Sí... ¿Qué es 100? Se corta algunas veces en audio... ¡Butanero! ¿Doctor? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Candem? ¿Eres tú? No... Merda... ¿Se supone que necesito una vacuna? ¿Qué? No, no... Un inhibidor... Se llama Anticida... Inhibe los síntomas... Ven, siéntate... La Anticida... Retrasa... Este tío tiene pinta de que va a morir... Yo lo digo... Se le va un poco la pinza, ¿eh? Un colega atrapado en el sector cero... Donde el brote... Donde comenzó el brote... Hemos colaborado por radio... Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor... Y si mis... Primeros experimentos hubiesen dado frutos... Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne... Y los fui dejando por la ciudad... Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados... Interesante... ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado... Desperdicié demasiado tiempo en ello... De todos modos... Ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticida... Bueno... Tengo mucho trabajo... Ahora vete... Vamos... Vete, vamos... Hay una pérdida de volumen de sonido... No sé si lo habéis apreciado... Pero... Supongo que sí lo habéis apreciado... No soy sordo... No soy sordo... Es hora de poner en práctica la teoría... Ve a hablar con Spike... Está cerca del camión de Cere... Él te dará tu primera misión... Spike tiene pinta de ser este... Vale... Hola Spike... No, 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 no... Vale... Uno tiene comida, medicamentos... Equipo de supervivencia... Y cosas así... El otro está lleno de Anticina... El SAI emite una señal de vídeo unidireccional... Para que sepamos cuándo están de camino... Pero los matones de Rice... Nos quitan todos los suministros de Anticina... Y básicamente sin Anticina... Estamos jodidos... Rice y su gente... Solo trabajan de día... Porque salir de noche... Es la mejor manera de morir... Los dos próximos suministros de Anticina... Llegan esta tarde a última hora... Y Brecken los quiere... Puede que sea nuestra única oportunidad... Para conseguir el suministro... ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho... Salir de noche es prácticamente un suicidio... O lo sería... Si no llevase semanas preparando zonas seguras... Y trampas ahí fuera... A Brecken y a su equipo... No les pasará nada esta noche... Si vas ahora a armar las trampas... Eso es lo que pintas... De acuerdo... ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás... Te iré indicando cómo hacerlo... Acuérdate de que sin estas trampas... Brecken no llegará al amanecer... Si no vuelve con Anticina... Estamos perdidos... Antes de ir... Te coge petardos... Los he hecho yo... Te servirán de señuelo... Si te metes en problemas... Gracias campeón... Vale... Está... Lo del no, 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 no... Era más que nada porque... Lo iba a dejar aquí... Pero bueno... Saquear es la clave de la supervivencia... Vale... Busca cadáveres... Cofres... Coches... Vale... Creo que lo vamos a dejar aquí... Saquear es la clave de la supervivencia otra vez... Vale, 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 vale... Círculo Pablo... Jeje... Me iba a repetir todo de nuevo... A ver... Podemos ir por aquí... Saliendo de zona segura... Y supongo que tenemos que ir... Arma una trampa... Vale... Muy bien... Pues eso ya supongo que lo diremos en el capítulo... Lo haremos... Perdón... En el capítulo que viene... Yo ahora me pondría a matar a algunos zombies... A registrar casas... O algo... ¿No? A subir un poco de experiencia... Estoy mancha de sangre... Ah, no, no, no... Vale... Que aquí hay una X... Y digo... Ostras, chaval... Estoy chorreando... ¿No? Tengo la regla o algo... En fin... Eh... Botiquín... Habilidades... Esto está muy interesante... Porque... Eh... Mientras vas corriendo... Pues vas mejorando la habilidad... Así simultáneamente... Y si... Mientras vas pegando... Pues lo mismo... ¿No? O sea... Es como aprendizaje... Es como la vida misma... ¿No? Así que está bastante guay... Aparte que ya tengo un punto de habilidad... Para... El rango de supervivencia... El rango de supervivencia... Te da acceso a habilidades de apoyo... Diseño y accesorio... Bla, 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 bla... Bla, bla... Muy bien... Y el principal... Pues sería este para desbloquear... Pues... Lo que viene siendo todo lo demás... Así que... Habrá que gastarlo... Sí o sí... Por lo tanto... Ya lo gasto... Así que he comprado... Luego ya... Ah no... Vale... Pues a lo mejor lo he comprado un poco... Bueno... De todas formas... Es el kit básico de supervivencia... Así que... Creo que sería bastante útil... Pero bueno... Eh... Lo típico... ¿No? Estas son las habilidades de novato... Aquí las de hábil... Experto... Y ya está... Y aquí pues será exactamente igual... Esto lo pasamos... Exactamente igual... Y esto lo pasamos también... Vale... La verdad es que mola... Lo que pasa es que me gustaría tenerla desbloqueada... Para empezar a... Eh... Subirla... Si es que se puede... Si es que se puede... O es que tampoco sé cómo se desbloquean... A lo mejor se desbloquean con el tiempo... ¿No? Pero bueno... En fin... Espero que os haya gustado... Como siempre... Eh... Recordad que en el canal secundario... Estoy subiendo... Uncharted 4... Eh... Multijugador... Que la verdad está guapísimo... De momento lo que he podido probar... Que ha sido el principio... Y... Bueno... También saber que en este canal... En el principal... Don PJC... Estoy subiendo... Mad Max... Que también está muy guapo... En plan como este... Apocalipsis... Y... Pero no zombie... Y... Bueno... También The Walking Dead... Que está ya en el quinto capítulo... O sea... Terminando... Es en el último capítulo de todos... Y... ¿Qué más? Pues creo que prácticamente eso... ¿No? Just Cause 3... Ya sabéis que está... Y bueno... Echarle un ojito al canal... ¿No? En fin... Espero que os haya gustado... Como siempre... Y ahora sí... Hasta más ver... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias!